Hola, bienvenidos. Hoy voy a hacer frijoles guisados con chorizo. Voy a utilizar 3 tazas de frijoles y una taza de sopa. 5 chorizos. Media cebolla picada, 2 dientes de ajo picados. Un tomate picado, medio chile verde picado. Lo primero que voy a hacer es quitarle la piel a los chorizos. Los voy a cortar con un cuchillo. Los voy a agregar en la cacerola caliente. Voy a mover un poco. Los voy a dejar cocinar hasta que estén bien dorados. Cuando estén bien dorados voy a agregar el ajo. La cebolla. Y voy a sofreír un poco. Voy a agregar el tomate y el chile verde. Después voy a agregar los frijoles junto con la sopa. Voy a mezclar todo. Y voy a dejar cocinar 3 o 4 minutos. Yo no agregué sal ni consomé porque los chorizos traen condimentos. Y así quedaron los frijoles guisados con chorizo. Espero que les guste. Gracias a todos por ver. Feliz día y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!